Y hola que tal payasos y payasitas como están, espero que estén muy bien, hoy van a aprender a como dejar de ser un payaso vergonzoso Tal vez eres nuevo y te da vergüenza pararte en algún espectáculo o en algún público, te da mucho miedo Te voy a decir como mejorar, como eliminar de una vez ese miedo, que puedas pararte y dar lo mejor de ti Y lo que necesitas simplemente para dejar de ser un payaso vergonzoso es simplemente la experiencia A mi me funcionó y es la experiencia, la primera vez, la segunda, la tercera, hasta la quinta vez A mi me daba bastante vergüenza pararme en frente a un espectáculo, pero mientras fueron pasados los días, años digamos Me fui especializando y le fui agarré el hilito que tenía que agarrar Ahora simplemente yo salgo de las actividades y hago mi trabajo, eso es simplemente lo que necesitas, la experiencia No tienes que complicarte decir que me da mucha vergüenza, eso es normal A mi muchas veces me ha pasado, llevo varios años ya de payaso y animador infantil Incluso en este tiempo cuando voy a actividades me da un poquito de nervios antes de entrar a la actividad Y me siento un poquito nervioso, pero después cuando salgo y comienzo a hablar me suelto Entonces te lo digo de nuevo, es la experiencia, no te compliques de que necesitas aprender, que tienes que eliminar eso rápido No, con el tiempo vas a ver que lo vas a poder hacer bien y hacer un mejor trabajo Esto ha sido todo, recuerda que si te gusta esta clase de contenido, comentar, suscribirte, activar la campana Para cuando suba un nuevo video te llegue una vez Así que hasta una próxima entrega Y bye bye